Conexión Matinal Luego de esta breve pausa ya estamos de regreso Tu Conexión Matinal aún en nuestro bloque de nosotras ¿Y saben qué? Les tengo una sorpresa Una sorpresa que yo no me aguanto de poder compartirla con todas ustedes Y con todos Porque la verdad que correr nos hace bien Ser también parte de una gran organización como UNICEF También nos hace bien Pero sumarle a todo esto a la Liga de la Justicia Ahí los dejé, ¿cierto? Con la Liga de la Justicia Y tenemos un representante de tanto de UNICEF Dos representantes como de la Liga de la Justicia Aquí en estudio Bienvenidos Carlos Heredia Macarangue de UNICEF ¿Y saben qué? Lo están viendo ¡Superman! Bienvenidos chicos Qué rico estar con ustedes Sobre todo por esta correa Ezequiel, ¿cierto? Vamos a decir que Superman es Ezequiel Bienvenidos Carlos Gracias a vos Carlos Toma Karina también Contarnos y compartir con nosotros Qué va a significar esta corrida de UNICEF Que hay distintas Con la Liga de la Justicia ¿Cómo es? Bueno, aquí estamos para contarte Invitar a todas las personas que nos ven a participar Como lo dijiste tú Es la combinación perfecta Lo que buscamos es un espacio Para que las familias se entretengan de forma sana Niños, niñas, atletas Cosplayers, mascotas Impulsamos esta idea buscando incentivar a esas millones de personas que son superhéroes sin capa Y qué mejor que hacerlo por la niñez Así que buscamos desarrollar un evento Donde tenemos cuatro corridas en cuatro ciudades de Chile Empezando el 11 de diciembre con Wonder Woman Que es ese personaje que va a incentivar La mujer maravilla En Ciudad Empresarial a las ocho y media A las familias a correr, a entretenerse Pero sobre todo a levantar la voz por los derechos de la infancia Así es como nace este evento No, maravilloso Macarena, bueno, comenzamos este 11 de diciembre Pero UNICEF tiene un trabajo a lo largo, durante todo el año Cuéntanos un poco de eso Bueno, como dice Carlos La idea principal de esta carrera es que la familia participe Pero también con los fondos que nosotros vamos a recaudar Vamos a seguir financiando los programas que UNICEF realiza en Chile y alrededor del mundo Es un año complejo, el próximo año se viene más complejo para la infancia Sobre todo por temas de sequía Han aumentado los niveles de nutrición en forma alarmante en todo el mundo Entonces estamos hablando ahora de millones de niños en riesgo de morir Entonces las alarmas se han levantado en casi todas las oficinas de UNICEF Y por eso también nosotros decidimos hacer una carrera Porque es una forma entretenida también de ayudar a la infancia No solamente en Chile, también en otras partes del mundo Así que la invitación es que nos apoyen Porque hay un trasfondo acá muy importante Y de lo cual todos nos tenemos que hacer cargo Oye, todos nos tenemos que hacer cargo y sobre todo los superhéroes Exacto Sí, también están presentes Bajaron ahí de... Además, lo que hace un superhéroe no tiene que ver con los superpoderes Sino más bien los principios y los valores Así que esta es una buena oportunidad para convertirse y murirse en familia y hacer un superhéroe Ezequiel, vamos a tener la corrida de Superman en febrero En Villarrica En Villarrica El 5 de febrero en La Serena En La Serena, perdón En La Serena También tenemos fechas en Villarrica Tenemos fechas en Santiago que partimos el 11 Y ahí con distintos superhéroes van a estar como liderando estas corridas Sí, son 4 superhéroes que bandera 3 en particular El primer turno es de Wonder Woman el 11 de diciembre Bien Que es la que se nos viene ya muy pronto Y que queremos invitar a todas las personas que nos ven a través de tu programa Que se inscriban Las entradas están a la venta en ticketplus.cl Tenemos una promoción especial hasta el miércoles Las entradas están a 10 mil pesos La preventa general es 18 mil 900 pesos Pero también tenemos una promoción especial para que las familias se inscriban Y compren 3 o 4 entradas con 40% de descuento Para que disfruten, participen Van a ver, me imagino, diferentes eventos Música, diferentes actividades durante también este día de carrera Y lo importante es saber que estos fondos van exclusivamente a las recaudaciones Y a las necesidades que tiene UNICEF O sea, a todos los programas que ustedes desarrollan Sí, claro, son 2 y 5 kilómetros Así que si no se sienten preparados para hacer un ultra trail Es el momento perfecto para iniciar 2 y 5 kilómetros Vamos a tener música Juegos para niños y niñas Entretenimiento Alimentación saludable Puestos de hidratación La idea es que vivan una fiesta de los derechos de los niños y las niñas Maravilloso Hay que ir disfrazado para correr Ojalá, si quieren Ojalá, se puede ir con capa Con mascotas, con capas O sea, si vas a la corrida del sábado Por ejemplo, la de Mujer Maravilla Puedes ir con algo de la Mujer Maravilla Claro Si vas a la Villa Rica de Batman Vas con algo de Batman No sé, como cada uno quiera Ideal sería Sería muy entretenido Sí, pues ideal ir a compartir en familia Ir con todos los implementos necesarios Oye, los veo que están con unas bolsitas ¿Esto es parte del kit cuando uno se inscribe en la carrera? Correcto, te trajimos a obsequiar dos kits para que los puedan sortear o regalar entre las personas que nos ven Este es el kit del participante Incluye tu participación Entre los dos y cinco kilómetros Sí, por supuesto Una polera especial Está la pulsera Que representa al personaje que abandena esa carrera En este caso, One Day Woman Está linda Sí Y es tu kit de participación Perfecto Entonces ahí ya para correr con toda la identificación necesaria ¿Saben qué? Dos otras trajitas para que las regalemos Llámenos por teléfono Voy a abrir el teléfono de inmediato para quienes quieran compartir una polera Lo vamos a dejar abierto durante la mañana también Nosotros dejamos anotados sus datos Para que llame al 652-751-778 Y se lleve este hermoso kit para poder participar en la carrera Sí, ojalá Muy precioso Oye, buenísimo Y Superman van a tener alguna participación especial Ahí van a hacer algo ¿Hacen algo en la carrera? No sé Ahí a Comunicaciones Lavales podemos dejar a Superman acá Una semanita, ¿no? O tiene que ir a hacer muchas cosas Está ocupado No, no, no Tiene que ocupar con la infancia Oye, ¿cómo ha sido para ti, Xiquiel, también participar de estos eventos? No, la verdad que buenísimo Porque justamente tiene el tema de poder hacer cosplay con un superhéroe Tiene mucho que ver con poder también incentivar e inspirar A que surjan cosas interesantes como esto Que es una causa de lo más noble Y que mejor que Superman Además para sumarse a una causa noble Oye, tremendo mensaje también al decir que son Aquí todos son superhéroes Unicef y los voluntarios de Unicef Y todos quienes trabajan Son estos héroes sin capa En los cuales llegan en distintas partes del mundo A cubrir necesidades Que la verdad es que tenemos que hacernos cargo todos Como sociedad Y esta es una bonita oportunidad Así que yo los invito también a hacer nuevamente el llamado Para que puedan participar En todas estas corridas En estas cuatro corridas Y cómo hacerlo Nos podemos ingresar a la página también De Unicef Para poder tener mayores antecedentes Sí, pueden ingresar a nuestra página web Pero en especial Para poder adquirir el kit del evento Mirar las fechas Y los diferentes superhéroes que tenemos Ticketplus.cl Ahí pueden encontrar Los diferentes paquetes que tenemos familiares La promoción hasta el miércoles Con el precio especial de 10 mil pesos Para la carrera de Wonder Woman Que es la que se nos viene más cerca Y como tú dijiste, Karol La verdad nos une un tema que convoca a todos Grandes, pequeños Solteros, casados, abuelitos Que son los niños El presente y el futuro Así que estamos invitando a toda la gente Que nuevamente participe Se entretenga en un espacio familiar Y qué mejor que hacerlo por una buena causa Creo que eso es lo que nos mueve a nosotros Con la ilusión de empezar este nuevo evento En un año complicado Donde salimos de pandemia Donde sabemos que estamos enfrentando Como sociedad, como país y como mundo Bastantes retos Pero sin duda Los retos son más grandes Cuando hablamos de niños, niñas Familias vulnerables Que son los que necesitan hoy Como siempre mucha más ayuda Todo el apoyo Ahí estamos viendo Macarena también La página Ticketplus Héroes Run Con Batman La Mujer Maravilla También ahí con Superman La Serena el Febrero 5 Viña del Mar también Ahí con toda la Liga de la Justicia El 19 de Febrero Todos invitados Recuerden en regiones Que nos están viendo en este minuto Poder hacerse parte De esta corrida Y si está cerquita Vaya al lugar donde A quienes están cerca de la región metropolitana Vengan el 11 Y corramos todos 2 y 5 kilómetros ¿Se puede? Sí No, por supuesto Gracias por venir Muchas gracias a ustedes Gracias por compartir con nosotros Esta tremenda noticia Superman te va a ir volando Depende un poco del clima Depende del clima Te va volando Y puedo volar O corriendo Para ir entrenando Buenísimo Nos vamos a ir corriendo Vamos a ir entrenándonos Llevar a esta corrida Nos separamos En una pausa muy breve Y recuerde Llamarnos Para que puedan tener Este kit Que son 2 Para que se lo puedan llevar También ustedes a su casita Nos vamos a una pausa comercial Y regresamos muy pronto Con más Tu Conexión Matinal